Es el año 1767, en Guarnizo se finaliza la construcción del navío de línea San Francisco de Asís de 74 cañones siguiendo el sistema francés Odegaoutier, el cual había sido utilizado en España por primera vez para construir el San Juan Nepomuceno. La historia de esta embarcación es de todo menos tranquila. En 1779 España entraba en guerra contra Gran Betania en apoyo a los colonos rebeldes de Norteamérica. Por entonces, el San Francisco de Asís estaba bajo el mando del capitán José Domás Iballe, integrado en la división de Don Luis de Córdoba. Participó en las acciones del Canal de la Mancha junto con una escuadra francesa donde consiguió hacerse con el control de aquellas aguas, generando el pánico entre los ingleses. Sin embargo, la invasión de las tierras de la perfida de Albión no se llevó a cabo y la combinada volvió a Brest. Un año más tarde, lo encontramos participando en el intento fallido de ocupar Pensacola en octubre de 1780. Después, regresó a La Habana para volver a zarpar meses más tarde para capturar un convoy británico salido de Jamaica. El 9 de abril de 1781, la escuadra de Solano zarpó nuevamente de La Habana para transportar tropas y colaborar en la toma de Pensacola, ofensiva que había sido iniciada por Bernardo de Galvez. Esta vez, el ataque terminó en victoria española consiguiendo rendir la plaza el 11 de mayo, tras lo que Solano regresó a La Habana con su escuadra. En los años siguientes, el San Francisco de Asís se dedicó al transporte de caudales entre Veracruz y La Habana. Años más tarde, en 1789, estalló la Revolución Francesa, la cual provocó el pánico entre las monarquías europeas al ver la posibilidad de que las ideas revolucionarias se contagiaran a sus territorios. Pánico que aumentó cuando a los revolucionarios les dio por separar la cabeza de Luis XVI del resto del cuerpo. Aquello fue la cabeza que colmó el vaso y las potencias europeas le declararon la guerra a Francia en 1793, entre ellas se encontraba España. Durante aquel conflicto, la Convención Nacional Francesa ordenó al contramirante Lorraine Truguet liderar una expedición para conquistar Serdenia. Sin embargo, la expedición gala fue un desastre desde el inicio. Hubo retrasos en la preparación, los ataques fueron rechazados por los defensores y hubo fracasos debido al temporal. Pero, finalmente, consiguieron hacerse con San Pedro y San Antíoco. Pero, la conquista no duraría mucho, ya que España contestó preparando una escuadra de 13 navíos y cinco fragatas comandada por Francisco de Borja para expulsar a los jalos de aquellas tierras. Entre la escuadra se encontraba nuestro navío Asís. La expedición fue todo un éxito consiguiendo expulsar a los franceses. Años más tarde, en 1795, España firmó el Tratado de Basilea por el que se puso fin a la guerra contra la Francia revolucionaria. Y un año después se firmó el de San Ildefonso, por el que España se aliaba con Francia e inmediatamente entraba en guerra contra Gran Bretaña. Al estallar la guerra, los ingleses posicionaron sus naves en la costa atlántica de la península ibérica, desde el Cabo de Finisterre hasta Gibraltar, teniendo como base Lisboa, desde donde John Gervis mandaba órdenes de aprovechar cualquier oportunidad para molestar a los españoles y, obviamente, proteger los convoys que se enviaban a las posesiones de ultramar. No vaya a ser que apareciera otro como Luis de Córdoba. Por aquel año, el San Francisco de Asís estaba bajo el mando de Alonso de Torres y Guerra, quien tenía la misión de proteger la llegada de los barcos mercantes que venían de América. Nuestro protagonista se encontraba anclado en la Valle de Cádiz. Pero aquel invierno fue terrible, uno de los más tormentosos del siglo XVIII. Tanto fue así que la Royal Navy perdió dos navios de línea y dos fragatas. Una expedición francesa a Irlanda fracasó. Y por parte de la Armada Española, entre los daños sufridos, se encontraba el San Francisco de Asís, que se vio obligado a salir a mar abierto. Al amanecer del 25 de enero, nuestro navío se encontraba patrullando las costas de Cádiz, hasta que el vigía dio la voz de alarma. Para lo lejos, se divisaban cuatro embarcaciones desconocidas. Inmediatamente, el Capitán Torres les hizo señales para que se identificaran, pero las naves no respondieron y seguían avanzando hacia la Española. Aquello encendió todas las alarmas del Capitán, quien ordenó a su tripulación ponerse en estado de alerta. Seguro que eran enemigos. Rápidamente, la tripulación española se preparó para lo peor. Eran cuatro contra uno. Aquello era imposible, pero había que estar a la altura. Las embarcaciones desconocidas se lanzaron a la persecución de la nave española, la cual confirmó su pabellón español en señal de estar lista para el combate. Y aquello sí que recibió respuesta. Las cuatro naves se identificaron largando sus banderas británicas. Eran las fragatas Lively, Nigger y Meleger, junto con una corbeta. Tras ver las banderas inglesas, el navío español rompió el silencio de aquellas aguas con sus cañones mientras se batían retirada. Como cabía esperar, los británicos no se lo pusieron fácil. Las fragatas de la perfida de avión lo batían alternativamente a base de metralla, lo que, a su vez, era respondido por los españoles con un gran acierto. Sin embargo, aquello no fue todo. Los españoles, que iban en la nave, sorprendieron a los británicos por su gran pericia en el mar. De tiempo en tiempo, el Asís realizaba bruscos giros hacia Barlovento para realizar poderosas descargas que tomaban por sorpresa a los británicos, causándoles importantes daños. Aún así, los números seguían favoreciendo a los ingleses, quienes no se rindieron y continuaron con la persecución con idea de que una nave en solitario no podría con ellos. Aquello, tarde o temprano, se tendría que decantar a su favor. Sin embargo, el valor y el plomo español consiguió que la duda se apoderara de ellos, y sobre las 4 de la tarde se detuvieron para que los oficiales ingleses acordaran si proseguir o no con el combate. Se acordó que sí, no podían permitir que un solitario navío les humillara de aquella forma. Así, las naves de la perfida Albión reemprendieron la persecución con la firme decisión de zanjar la situación y dar una lección a aquellos osados españoles. Resultos a combatir y con todo listo, los británicos avanzaron firmes y directos contra el Asís. Sería el final de la gesta de aquellos españoles. ¿Cómo iban a poder derrotar a 4 naves de la poderosísima Royal Navy? Imposible. ¿Imposible? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Estás muy seguro? Me imagino que esa era la conversación entre los británicos mientras palidecían, el alma se descaía al suelo y sus partes se las ponían de corbata al ver cómo el Asís viraba con claras intenciones de dejar de huir. Sí. Torres y sus hombres desafiaron lo imposible. Viraron la nave y se dirigieron con la firme determinación de pasar entre las naves enemigas al tiempo que los cañones de ambas bandas rugían de pura furia española. Si Nelson te parece valiente, ¿esto qué es? El valor y determinación español seguro que despertó admiración y miedo a partes iguales entre los hombres de la perfida del avión, aunque no lo admitan. La acción española fue respondida inmediatamente por los ingleses. Huyeron de aquellas aguas tan rápido como pudieron, consiguiéndolo gracias a la oscuridad de la noche. Sí, un puñado de españoles habían conseguido humillar una vez más a la Royal Navy. Como resultado de aquella acción, los españoles tuvieron que lamentar dos muertos y dos heridos. El navío sufrió un impacto en su palo mayor, además de daños menores. ¿Por parte de los británicos? Bueno, digamos que aquello para los ingleses nunca ocurrió, por lo que no sabemos ni las bajas ni los daños sufridos. Debido a la victoria, el capitán Alonso de Torres y Guerra se le consiguió la encomienda del Corral de Calatrava, perteneciente a la Orden de Arcántara. Tras aquella impresionante acción, el San Francisco de Asís participó en diversas operaciones contra los ingleses. Incluso lo encontramos en la batalla de Trafalgar, mandado por Luis Flores. Tras la batalla, fue una de las naves que salió para intentar represar los buques que habían sido capturados por los británicos, acción que logró recuperar el Santa Ana y al Neptuno. La historia de la Asís terminaría en aquella operación, ya que se hundió a la altura del puerto de Santa María a causa de un fuerte temporal. Afortunadamente, se salvó casi toda la tripulación. Pero lo que nunca se hundió, y no debemos permitir que se hundan en olvido, fue la increíble gesta en la que un puñado de españoles a bordo de este navío consiguieron poner en fuga cuatro embarcaciones inglesas. Y ahora te pregunto, si el San Ignacio de Loyola es el glorioso debido a su épica gesta, ¿cómo apodarías al San Francisco de Asís? Deja tu respuesta en los comentarios, y ya que estás por ahí, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.